El abogado de Iniciativa Social para la Democracia grafica los alcances de la resolución de la Sala de lo Constitucional. Por ejemplo, este puede tener 20 marcas, este puede tener 10, este puede tener 50, este puede tener 100, este puede tener 200 y este puede tener 1000. Entonces ahora, los que van a entrar de estos cuatro diputados son los que tienen más marcas. No importa el orden del partido, o sea, es el ciudadano el que establece el orden. En todo caso, la Corte solo ha hecho un recordatorio de lo que ya se aplicó en las elecciones del 2012, dejando claro que aunque un candidato sea el primero de la lista, no tiene garantizada su elección. Así lo entienden los analistas y también los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Al menos yo considero que es un auto de seguimiento, una resolución de seguimiento innecesaria. O sea, no tenía mayor relevancia, no tenía nada más que crear el sensacionalismo, ¿verdad? Y las expectativas en la gente. O sea, todos los candidatos, el que va en la posición 1, 5, 10, 20, tienen la misma oportunidad. Y dice la sala, el único que va a establecer el orden por las preferencias es el elector. Bajo la bandera de arena, Juan Orlando Cepeda pretende convertirse en diputado de la próxima legislatura. Si la elección fuera por orden de lista, con la casilla 18, las posibilidades serían menores. No en vano entonces, su entusiasmo por el fallo de la sala de lo constitucional. Lo que está haciendo la Corte es, como quien dice, ratificando y esperando que las cúpulas quitarles el poder que tienen de elegir ellos a los candidatos. Y eso es lo que buscamos, ese es fortalecimiento de la democracia. Yo lo veo muy positivo. Yo creo que no se afecta a ningún partido. Al revés, a los partidos los fortalece porque los 24 candidatos que vayan en San Salvador por un partido, los 24 tienen la misma oportunidad. A los que sí está afectando son a las cúpulas que se habían puesto en las primeras posiciones. Ante la posibilidad de darse un empate entre candidatos, el Tribunal Supremo Electoral tendría que definir el mecanismo a seguir. Lo mismo si en el caso remoto, un determinado partido no recibe marcas de rostros, sino solo de banderas. Para muchos, un importante paso en la democratización del sistema electoral salvadoreño, que sin duda alguna beneficiará a los candidatos que lograron promocionar su rostro, pero que dejaría en desventaja a todos aquellos aspirantes que, aunque podrían ser los idóneos por falta de recursos o incluso falta de apoyo económico de sus partidos, no lograron promocionar su figura lo suficiente. Con imágenes de Rafael Argumedo, Porfirio Mercado, Noticiero Hechos.